Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente espectacular de YouTube. La verdad que en este momento estoy con una sonrisa de oreja a oreja. También comienzo a sentirme un poco conmovido porque es el momento de reaccionar por segunda vez en el canal a Facundo Cabral. Recordemos que la primera vez que lo reaccioné fue, este es un nuevo día, un video que es un manual de vida espectacular que si uno lo escucha con las orejas y el corazón, bueno también la mente abiertas, da una guía, una lección de vida espectacular para poder potenciar nuestro día a día, para poder tener mejores relaciones, para cuidar nuestro dinero, para vivir con propósito. Pero bueno, no deja de ser un video que sobre el final genera una opresión en el pecho, un nudo en la garganta que por eso les digo, estoy contento porque voy a reaccionar a Facundo nuevamente que me encantó pero me quedó el recuerdo de que terminé con un nudo en la garganta amigos que... Pero bueno, justamente la historia de Facundo es lo que lo hace también alguien tan iluminado y tan maravilloso, ¿verdad? Es la resiliencia como perfecto ejemplo. Así que bueno gente, estuve leyendo muchísimos comentarios de ese video y me estaban pidiendo mucho que reaccione a no soy de aquí ni soy de allá versión en vivo. Así que vamos ahora por eso, basta de preámbulos y a disfrutar, a deleitarnos y a aprender con esta reacción y este análisis. Ok amigos, ahora sí todo listo, no soy de aquí ni soy de allá en vivo. Facundo Cabral, vamos a arrancar con la reacción pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a la que se unan a la familia, es completamente gratis acá en YouTube, le tienen que dar click al botoncito rojo que está acá abajo y ahí ya se unen a esta tribu, a esta familia que crece y crece y que como ven siempre estamos subiendo un montón de videos por día, por semana, por mes, pero con la premisa de que hay que compartir buenos valores, buenas reflexiones, recomendar lindos libros, así que se pueden suscribir, unirse y así se garantizan no perderse nada. Habiendo dicho esto, bienvenido a los nuevos suscriptores, gracias a lo de siempre por estar. Y bueno gente, llegó el momento, vamos a escuchar a Facundo Cabral. Pará, amigos, cosita, depende de dónde me estén viendo, si están en su hogar o están en un momento tranquilos, vayan a buscarse ahí un poquito de agua, un café, un té, unos mates, tengan la cena o el almuerzo o la merienda servida y a disfrutar este momento porque es algo para mí mágico. No lo reaccioné todavía, pero siento que va a ser mágico, así que si tienen la oportunidad vayan a ponerse cómodos. Si están, bueno, en transporte público, en el trabajo o en algún contexto que no se los permite, bueno, escúchenlo igual, pero hay que ponerse muy cómodos y relajados para escuchar a esta gente tan iluminada, con una mente y un corazón enorme. Amén. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan, y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón, mi causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Bellísimo. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Interesante. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñarte. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar siempre andando, nada más que por andar. A ver, vamos a ahora retroceder un poquito más para atrás, pero miren qué interesante, ¿no? Porque es algo que en este canal yo también digo muchas veces, esto de que el mundo es redondo, no hay para adelante, no hay para atrás. La vida para mí es un constante boomerang y ciclos y unión, somos todos uno. Por eso es muy importante que en la familia, en el barrio, con los amigos, se tire siempre para adelante. Circunstancialmente en la vida capaz uno puede estar más arriba que el otro, pero nada es para siempre. Y como todos somos uno y las vueltas de la vida a veces son tan mágicas, es mejor a lo largo de la vida ir cosechando un buen karma, ¿no? Darle la mano, ser honesto, ser transparente, que a otro le vaya bien es motivo de alegrarse. Porque si cuando a nosotros nos va bien en algo y lo compartimos, queremos que se alegren. También seamos lo otro, que no haya envidia, que no haya crítica. En todo caso conectemos con la admiración, con la unión, insisto con esto, que me encanta. El hecho de que todos somos uno, ¿verdad? Y acá también dijo algo que me gustó mucho y rompe un paradigma personal. Andar, andar, solamente por andar. Que eso en mi cabeza, por ejemplo, que soy tan estructurado, que me gusta mucho tener metas, objetivos, mapa de los sueños, saber bien qué quiero. Es como que me gusta, me enriquece, me abre la perspectiva de vida. Porque digo, pará, es verdad, a veces simplemente es disfrutar. Quizás no se necesita tanto una estructura, ¿no? O capaz sí, pero no llevarla a rajatabla. No sé, como que este concepto me pareció muy interesante. Al menos, vuelvo a decir por mi personalidad. Me gustaría que ustedes también en los comentarios vayan contando sus sensaciones, sus experiencias. ¿Qué conceptos les vuela la cabeza? No sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo. Solo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre. Al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida. Es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo. Y ahí mismo lo conocí. Cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad. Pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar acostado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir. Yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana. Pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá... Pará, pará. En esto sí coincido completamente. Para mí no solo llegás primero, sino que disfrutás mucho más el camino si vas liviano. Lo pude comprobar las veces que me tocó viajar. Por ejemplo, en 2022 tuve el privilegio por este trabajo de redes sociales ir a cubrir 33 días el Mundial. Estar en Qatar desde el día previo al comienzo hasta el día posterior de la final. Y también me tocó ir una vez a Brasil. Y seguí el consejo de un amigo mío personal que me dijo, viajá liviano, vas a disfrutar muchísimo. Llevé a cabo ese ejemplo, y puedo decirlo en primera persona, que dije, qué fantástico no estar cargadísimo de cosas versus otros colegas que llevaban de todo. Lo disfruté tanto, me sentí tan liviano. Llevé lo único que necesitaba, que a lo sumo era mi equipamiento para trabajar, un poco de ropa, unas camisetas y ya está. Después iba lavando. Dije, el disfruto va por otro lado, no necesito tanto. Disfruté todo ese mes en Qatar, disfruté los 15 días en Brasil. Iba completamente tranquilo en el aeropuerto, tranquilo con una maleta de mano, otra grande y nada más. Y también se puede llevar para la vida esto, porque conocen personas que acumulan y acumulan y acumulan. Puede ser un montón de cosas, ropa, papeles, archivos, bueno, muchísimas cosas. Y eso también no deja de tenerte completamente con la energía para mí estancada, bloqueada, espesa. Algo que utilizo también en mi vida personal es tratar de vivir lo más minimalista posible. De hecho, si se dan cuenta, siempre estoy con el mismo buzo o con la misma remera negra o remera blanca, alguna remera de deporte y ya está. Mi armario, por ejemplo, cada seis meses voy a donar toda la ropa que ya no uso, que ya no resuena conmigo. Lo mismo con artículos que no estoy usando, no estoy frecuentando. Y tengo los armarios con lo justo y lo necesario. Y la verdad que siento que vivo con tanta soltura, con tanta liviandad, que si me tengo que mudar ahora a otro país o a otra casa, lo que sea, es como que digo, ah, ya sé. Sí me llevo mis libros, que es para mí lo más importante, que es lo que más me gusta. Ropa interior, ropa para todo andar, ropa de entrenamiento y ya está, listo. Mi pelota de básquet y listo. Es como que tengo todo lo que ya no utilizo o que ya no va con mi look o que simplemente porque en mi rutina no necesito determinada herramienta o determinada papelería y demás. Es como a la basura, se dona, se recicla. Y vivir así me da tanta paz y me da tanta liviandad que recomiendo mucho este hábito. Revisen mucho sus placares, sus alacenas, su cantidad de ropa que usan. Porque crean que si tienen mucha, mucha, mucha acumulación de cosas que no usan, esta es la clave, este es el truco, que no usan, te hace más pesado. Acá coincido con Facundo. Y lo experimenté, como les digo, tanto para vacaciones como para la vida cotidiana. Por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. Totalmente. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. Uy, el hombre le hace caricias al caballo. Ojoy, amigo, qué buena frase. Excelente y es recontra aplicable para los tiempos de hoy en día, ¿no? Que siento como que en la sociedad en general se oculta un montón lo que uno es en esencia. Su originalidad, sus verdaderos pensamientos, sus verdaderas reflexiones. Inclusive también sus verdaderas emociones, sentimientos, por querer encajar, por querer ser lo más políticamente correcto, por querer ser lo más... como para no destacar de más, todo el tiempo también imitando a otras personas. Este comportamiento para mí es sujeto para querer la aprobación del otro, la sonrisa del otro. Pero fingir algo para sostener una amistad, para sostener una relación, querer encajar forzadamente, la consecuencia es traicionarte a vos mismo. Te perdés de tu auténtica naturalidad. El copiar a otro, lo mismo. Hay un dicho que dice, naciste original, no mueras copia. O sea, perdés lo más puro tuyo, tu mayor potencia. Te perdés la oportunidad también de atraer a las personas que realmente te van a amar y querer y bancar por lo que sos verdaderamente. Por ejemplo, en este canal yo sé que muchas veces hablo de cosas polémicas o comparto mi forma de ver el mundo. Y por ahí para algunas personas es quizás demasiado cursi, demasiado idealista. Pero es lo que soy y me gusta compartirlo y me gusta aportar y me gusta reflexionar. Y eso es inherente a mí. Ahí es donde les digo, si les gusta mi contenido, suscríbanse. Es mi manera de reaccionar, de analizar, de compartir. Es decir, tranquilamente podría ser un youtuber o un creador más genérico y simplemente poner play y decir todo el tiempo ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué buen artista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju, ju, ju! Suscríbanse y nos vimos. Y no dije nada y quedé bien y la gente se rió de mi cara de decir ¡Ja, ja, ja! y nada más. Pero digo, no, no, no. Quiero compartir mi pensamiento, mi sensación, mi emoción, mi reflexión. Quiero recomendar libros, quiero recomendar hábitos, quiero contar un poco de mi experiencia. Creo que ahí está lo rico. Puede que caiga bien, puede que caiga mal, puede que parezca aburrido, puede que parezca que hablo mucho, pero es lo que soy. Y prefiero tener una comunidad que me banque por lo que soy realmente. ¿Se entiende? Todos desde nuestro lugar podemos aportar desde nuestra naturalidad, desde nuestra esencia. Y después la vida acomoda todo. O sea, al que le parece que hablo mucho, que soy demasiado optimista, chau, se va a ver a otro. Al que le gusta mi manera de pensar, reflexionar, se suscribe. Pero así pasa con todo. Con la potencial pareja que buscás, con los potenciales socios, amigos, colegas. Es como dice Facundo, si uno está sujeto al halago o al querer caer bien, vivís en algo ficticio, que no tiene sentido para mí. Inclusive si tenés buenos resultados, de todas formas no te vas a sentir contento porque decís, sé que esto está siendo como forzado. Pero bueno, me gustaría leerlos ustedes en los comentarios a ver qué opinan de esto. Claro, para la libertad. El hombre le hace caricias al caballo. Va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos. No hay hombre que sea tan viejo. Tal cual. Me pongo el sol al hombro. Bueno, esto que dice acá, nadie puede dar consejos, es cierto. Coincido, que es lo que también hablo con amigos o también hablo con mi pareja cuando hay determinados problemas que voy notando. Digo, te puedo compartir mi experiencia, mi recomendación. Te puedo recomendar un libro, pero lo que es consejo, consejo no, porque nadie tiene la verdad absoluta. Pero me parece que sí enriquece mucho el compartir experiencias. Es cierto, aconsejar, sobre todo si no te lo piden, es medio al pedo, es en vano. Pero sí está bueno para mí compartir recomendaciones, ¿no? Caballo, va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos. No hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Muy bueno. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. saltar, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Bellísimo. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el día, o todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el frigar. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Están feliz, es mi herida. La, 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 la... Bellísimo, amigos. Uy, mirá, monólogo. La alegría, buenas y santas. Vengo de todas las cosas. Oh, amigos. ¿Cuánto hay por conocer? Como les digo siempre, comenten, comenten, comenten. Dejen en los comentarios próximos videos de Facundo Cabral que les gustaría que sigamos reaccionando, conociendo, escuchando, deleitándonos. Que acá, en este canal, es muy bien recibido y me encanta. Me encanta. Como les dije, es un tipo que te amplía la mirada de la vida, te comparte muchos puntos de vista interesantes, su experiencia. Todo con un tono tan solemne, ¿no? Al hablar y, sobre todo, conociendo su historia que te habla de una superación y una integridad impecable. Entonces, realmente lo que dice te llega al corazón. Agradecidos a ustedes, amigos, por pedirme que siga reaccionando a Facundo. Así que, bueno, me gustaría leerlos ahora a ustedes. Que me cuenten su nombre, sus historias, sus reflexiones, sus miradas y próximos temas, reflexiones de Facundo. Así que, bueno, este espacio es de todo. Lo construimos entre los dos. A comentar, a comentar, que los leo. Y si llegaron hasta acá, vuelvo a invitarlos a que se suscriban a este canal, a que suenan a la familia, como les dije, acá en YouTube es gratis. Se suscriben y así se garantizan no perderse ningún video. Y aparte, como ven, acá estamos trayendo un montón de artistas, un montón de filósofos, un montón de idiomas, inclusive. Pero siempre tratando de rescatar lo mejor de cada letra y de cada artista. Gente, nos vemos mañana. A comentar, que ahora voy a estar muy feliz de leerlos. Y nos vemos en 24 horas con otro video. Chau, chau.